Me parece que por parte de todos los partidos hubo un tema que no se puede dejar, pero es un tema que ya ha dejado. No se ve un simulacro de discursos. El año pasado se presentaron iniciativas y no pudieron entrar en televisión porque el PRI tiene mayoridad. Así es, se instituye el miembro de esa presión. De acuerdo a la lucha y de lo que tenemos que reconocer, que tal vez, de acuerdo a su capacidad de importar, se hizo un programa de apoyo a la gente que tiene un amigo. No lo vamos a reconocer, no lo vamos a reconocer, no lo vamos a reconocer, sin embargo, hoy, a propósito de este ingreso, no tuvo un aspecto considerado, tampoco se consideró, que se va a hacer un asunto, un asunto, un asunto, un asunto, un asunto y un asunto. Entonces, ¿cuánto lo vamos a hacer, diputado de la justicia? Ya esto se va a acabar en el que viene y vamos a seguir con buenas intenciones. ¿Con quién lo vamos a practicar? Y nosotros, como diputados, no tenemos derecho a cambiar estas cosas, en el presupuesto, en los resultados. Entonces, si en el momento, hoy, en el momento, si hubiera la voluntad, si hubiera la voluntad a todos, es decir, bajarán los 200 millones, por lo que nos vemos aquí, que es el Estado de la justicia. Y si hubiera la voluntad, si hubiera la voluntad, si hubiera la voluntad a todos los 200 millones, si hubiera la voluntad, si hubiera la voluntad a todos los 200 millones, entonces, si es el momento, hoy, si así lo hubiera, ¿cómo va a ser? Porque me da la intención, independientemente de los 200 millones de pesos totales, no hay la voluntad a todos los 200 millones de pesos totales.